Estaba relajado en la cama, abrazando su cintura y sin imaginar Que todo era efímero y que se pasaba, tal vez la hubiese retenido más Se volvió y me cuestionó que si la amaba, yo la sentí y la volvió a besar Me preguntó que el amor cuánto duraba, y mintiendo dije que llegaría hasta el final Se sorprendería si supiera que aún yo guardo las cartas y los recuerdos en aquel cajón Las fotos, buenos momentos y los malos ratos, hacen que se sienta más fría en mi habitación Anoche a la luna le volví a rezar, desde la ventana en que pintabas tú Porque ningún idiota te haga cambiar, y es que más que bonita eres de espíritu Y volví al autobús, en la misma ruta en que te conocí Pero esta vez ninguna otra razón para querer salir Es que he llegado a pensar, que eras tu alma gemela que otros suelen buscar Me vuelvo a preguntar, si estarás con tu pareja sintiendo que estás sin par Pero cuando te veo en la calle caminando con él, te volteas por no mirarme Algo me dice que también tú me extrañas Y es que por mucho que estén, yo sé muy bien que Nunca sabrá de tus gustos, tus vicios y tus mañas Es como yo, es mejor que nunca sepa nada No le tengas que explicar el por qué llanto en la madrugada Tal vez fue un olor, tal vez una canción Tal vez sea el dolor de su poca atención Te juro que no, quisiera apartarte de mi amor Pero tengo un mundo interno que no entiendo ni yo Y sigo pensando que fue la mejor opción Te lastimaría a mi lado, lo sabemos los dos Yo también había pensado que todo se acabó Hasta que escribió otra letra y tu nombre se cruzó Sálvame de toda esa mala historia Enséñame de esos besos que tú sabes dar Ven aquí, yo sé muy bien que tú podrás Entender lo que yo siento y volverme a curar Si los dos sabemos que nos pertenecemos tú y yo Combinabas tan perfectamente, me frío con tu calor Eras día entre la oscuridad Era lo que yo quería y no pedía más Siempre al tanto de tu bienestar Que quizás nunca me aprendí a amar Ya me alejé de tu ropa y de la mala compañía De las noches cuando contabas estrellas En tus ojos se iluminaba la mía Ya me olvidé de tu aroma y de tus horas compartidas Y aunque supe que algo serio nunca lo sería Ahora que te veo con otro sé que no es lo que quería Ya me alejé de tu ropa y de la mala compañía De las noches cuando contabas estrellas En tus ojos se iluminaba la mía Ya me olvidé de tu aroma y de tus horas compartidas Y aunque supe que algo serio nunca lo sería Ahora que te veo con otro sé que no es lo que quería Sé que no es lo que quería Gracias por ver el video Gracias por ver el video